Yo sabía que iba a ganar Orochimaru Ok, muchos me preguntan Dai ¿Por qué le dices a Orochimaru el ven de papas? La respuesta está en mis videos viejos Pero aquí también y les va a quedar clarísimo Esta es una de las evoluciones Más Dai que he hecho, sin duda No sé si eso es bueno o malo Lo intenté, de verdad que lo intenté Pero cuando Orochi se pasa al negocio de los tubérculos No puede mal ¿Qué tal chicos y Dai? Vamos a hablar de papas Orochimaru era una pequeña serpiente nacida en Konoha Como de costumbre, no tenemos ni idea de que clan es Orochimaru O sus padres, solo sabemos que era huérfano Orochi no empezó su vida demasiado bien No tener padres debe ser algo terrible No puedo ni imaginármelo Pero bueno, así es la vida Hay que seguir y en la vida real Aquellas personas que con esta condición logran surgir y ser alguien de bien Terminan ganándose mi total respeto y admiración Pero saben que otra cosa es una tragedia? Que seas huérfano y el que te adopte sea Hiruzen Hiruzen, oh my god, ¿pero qué? Para la desgracia de Orochimaru, Hiruzen lo adopta como su pupilo y pasaría a ser su mentor Dios, tanta gente en este mundo y le tuvo que tocar ese viejete Esto es tan grave que Jiraya tuvo que irse a aprender de unos sapos en una montaña Porque si era por Hiruzen, ese man no hubiese progresado nunca Orochimaru por haber nacido en una villa militar emprende su camino a ser ninja Se gradúa de la academia y forma equipo con La niña sin cirugías plásticas, el sabio pervertido Y el tipo que es más inútil que tomar sopa con un tenedor Lo interesante es que en cada generación hay un tipo que está muy por encima del resto Y en este caso era Orochimaru El tipo era un genio total Con destrezas y habilidades en básicamente cada campo de los ninjas Sin embargo, no tenemos mucha información acerca de su niñez Más allá de robarle la novia a Jiraya Ah bueno, aparte de tener cara de serpiente El niño según sus compañeros también tenía una mente un poco retorcida Desde pequeño le gustaba el poder Le llamaba la atención la inmortalidad Y sobre todo era alguien que no tenía piedad Jiraya en un momento nos da la teoría que su personalidad es debido a la muerte de sus padres Intentó buscar otro camino para dejar atrás todos esos recuerdos dolorosos Y esto no me acuerdo si salió en el manga Pero su obsesión con las serpientes viene desde que vio una cerca de la tumba de sus padres Por lo que tomó eso como una señal de renacimiento No sé qué más En pocas palabras, sí Orochi estaba chiflado desde chiquitico Pero es esa mentalidad la que lo transformaría en uno de los mejores villanos que jamás haya visto Hasta cierto punto Ya de adulto debido a sus talentos Participa junto con sus compañeros de la escuela en la segunda guerra ninja Donde se consigue con Hanzo de la Salamandra Un tipo que con solo decir su nombre la gente se c***a en los pantalones Algo así como Voldemort pero con nariz Y con una salamandra Ok no se parece en nada pero Orochi sí que se parece a Voldemort Al sobrevivir una batalla con él este tipo los nombra como los legendarios Sani Y debido a la influencia de Hanzo este apodo se convertiría en leyenda Terminando esta guerra ellos se consiguen con unos huérfanos de amegakure Y lo primero que hace es decir que lo mejor es matarlo En retrospectiva esto me sorprende porque a pesar de utilizar la supervivencia en la guerra como excusa Orochimaru es huérfano Él debe entender en la situación que están estos niños Pero como dije Orochi era alguien sin piedad Así que no dudó en recomendar su asesinato Jiraiya interviene y de hecho dice que se quedará con esos niños Por lo que Orochi con Tsunade regresan a la aldea Y aquí es donde las cosas se ponen buenas Debido a que Jiraiya se quedó en amegakure El equipo de los Anin se desmanteló Por lo que Orochi ahora sin la presencia de Jiraiya Decide unirse a los Anbu Una sección creada por mí Y que estaba bajo el control de Danzo El único personaje en esta serie que rivaliza con Orochimaru En ambición y sed de poder Es en este periodo donde pasa a ser el mentor de Anko Una ninja interesante que le hicieron una maldad en Boruto Y también conoce a Kabuto Un personaje que siempre me gustó mucho Pero que es la definición de lo que es ser un evangelizado en este manga Diablos mal La evangelización de Kabuto fue tan brutal Que literalmente lo transformaron en una monja Es una locura El punto es, a pesar de estar aliado con Danzo Orochimaru aún mantenía cierta decencia y cariño por la villa Pero todo se fue a la p*** cuando se entera que Jiraiya Nombra a Minato como el cuarto Hokage En vez de él Es aquí donde Orochi lo pierde todo Incluso el respeto que tenía por la aldea Por lo que inicia sin escrúpulos Sus investigaciones para conseguir poder Y lograr la inmortalidad Danzo lo apoya en todo este proceso con recursos Y hasta niños de Konoha le traía Cosa que me sorprende Es decir, se supone que Danzo dominaba una organización bajo las sombras Pero el tipo tenía un control de la aldea y sus recursos absurdo Hacía lo que le daba la gana Me pregunto por qué Debido a los recursos de Danzo Orochimaru tuvo la posibilidad de hacer toda clase de experimentos E incluso con niños De hecho, aquí Orochi se da cuenta de algo que todos nos daríamos cuenta al final del manga Miren, no importa el problema que tengas Si no puedes ser más fuerte Si no tienes chakras Si no consigues empleo Si te dejó tu novia Si se te perdió el control remoto del televisor Lo que sea Man, lo que sea No importa el problema que tengas La solución son las células de Hashirama Orochimaru entendió esto antes que todos nosotros Por lo que empezó a hacer experimentos con niños Que como hizo esta serpiente para conseguir las células de Hashi Por Danzo Aún no me creen que este viejo hizo lo que le dio la gana La influencia y el poder de Danzo es tal que Orochimaru con recursos casi limitados Experimentaba sin piedad con toda clase de humanos Para intentar reproducir los poderes de Hashirama Hasta en un punto experimentó con 60 niños 60 Y solo uno sobrevivió Dando así al nacimiento de Tenzo O como lo conocemos todos en Shippuden El Hashirama hecho en China En este periodo de pruebas Orochi descubre que puede tomar control del cuerpo de alguien más Utilizando un Kinyutsu O una técnica prohibida También entiende que la clave del poder está en el Keikei Genkai Las habilidades únicas por nacimiento Por lo que empieza a viajar por las aldeas en busca de talento Es ahí donde conoce a Kimimaro Un niño que sobrevivió a la masacre de su clan Y que es el portador del Shikotsumiak Un Keikei Genkai brutal y muy desperdiciado por Kishi por cierto Que le permite al usuario controlar la estructura ósea de su cuerpo A voluntad Por lo que Orochi decide llevárselo con él Para así convertirlo en su siguiente cuerpo más adelante Es gracias a Kimimaro que en el proceso conoce a Yugo Un niño que cuando se enojaba se transformaba en algo raro ahí Y obtenía poder casi de la nada Al investigarlo Orochi comprende que su poder viene del Senjutsu Por lo que decide ir a la cueva del dragón El hogar de las serpientes Similar a como Myoboku-san lo es para los sapos Él intenta obtener el Senjutsu Sin embargo no lo logra Ya que este modo requiere un cuerpo con enormes cantidades de chakra Para poderse dominar Es ahí donde decide experimentar y desarrollar su ya famoso sello maldito Una técnica capaz de obtener un poco de poder mediante la energía natural Sin embargo para Orochi esto no era suficiente Por lo que siguió sus investigaciones y se dio cuenta de algo más Algo que también nos enteraríamos todos al final del manga No importa que tan talentoso seas Habilidoso o disciplinado No puedes ganarle a un Uchiha De alguna forma descubrió que el Sharingan Luego de cumplir ciertos requisitos Como obtener el poder de los Senjutsu Puede evolucionar a un Rinnegan Bueno eso del poder de los Senjutsu Solo basta con morder a tu Senjutsu favorito y ya está Que no tiene nada que ver Pero en mi video del por qué el Sharingan de Sasuki no tiene sentido Leí muchos comentarios de personas que me decían Que el Sharingan no se transformaba en un Rinnegan Ciertamente a Sasuki le regalaron el suyo Como casi todos sus poderes Pero es un hecho del manga Que el Sharingan si evoluciona a un Rinnegan El mismo Madara lo dice De hecho ¿Cómo creen que Madara tenía uno? A él no, lo visitó a Goromo ni le regalaron nada A Goromo solo hace esto con los guapos hemos sensibles De hecho esa era la obsesión que tenía Orochimaru con el Sharingan O bueno no con el Sharingan Más bien con el cuerpo de un Uchiha Figurativa y literalmente Él luego de sus experimentos y su fallido intento por conseguir el Senjutsu Entendió que el cuerpo, la genética, lo era todo Cuando se enteró que ese clan que estaba en su villa Tenía el potencial de obtener el poder de Rikudo Zen y Está de más decir que Orochimaru se mojó Sin embargo, antes de que pudiese poner manos en el asunto Hiruzen descubrió sus planes Justo a tiempo Hiruzen, felicidades Orochi solo tuvo tiempo de descubrir los poderes de Dios Y de experimentar con incontables niños de tu villa Excelente trabajo Hiruzen lo afronta y le dice que se detenga Obviamente Orochi no le hace caso, pero lo interesante es que fue descubierto con las manos en la masa La cantidad de crímenes que había cometido su estudiante era una locura Lo mejor que le podía pasar a Konoha era que Orochi fuese eliminado El mismo Hiruzen va al sitio justo a eso Sin embargo, no puede acabar con él ya que es su preciado estudiante Por lo que el tipo que no solo lo asesinaría a él Sino que invadiría la villa Y que sería el creador del principal enemigo de la Cuarta Guerra Ninja Lo deja ir De paciencia por favor con este tipo Se va a un escondite que había preparado con antelación Donde se encontraban muchos de sus experimentos Incluidos Kimimaro y Yugo Pasa un tiempo y ocurre la famosa masacre Uchiha No me imagino la reacción que tuvo Orochimaru al enterarse que los cuerpos que él quería tomar Habían sido eliminados Seguro dijo algo como No, mis cuerpos sensibles Sin embargo, Danzo llega a su guarida Con una colección de Sharingan absurda Como si se hubiese ido a buscar manzanitas en el bosque Y como Danzo sabía que el experimento de crear a un niño con las células de Hashirama había sido un éxito Le pide a Orochimaru que realice el experimento en él Justo eso hace Le inserta las células de Hashirama a Danzo Muy inteligente Y le instala unos Sharingan en su brazo Haciendo que este man efectivamente No solo tuviese los poderes de los Uchiha y los Seiyuu en su cuerpo Sino que tuviese lo que necesita para poderle ganar a alguien importante en este manga Que igual no le salió Ah, y también lo hace con el villano ese de Boruto Que personifica la obsesión que Kishi tenía con esta gente Uchiha Pero Orochi sabía que esto no era suficiente Él entendía que para lograr su objetivo Necesitaba un cuerpo capaz de soportar bien El poder de Rikudoseni necesitaba el cuerpo de un Uchiha Se uno a una organización terrorista llamada Akatsuki Para buscar información Y oh men Un día que le cuentan que se uniría un nuevo miembro Y ese resultó ser Itachi Uchiha Desde el punto de vista de Orochi Itachi era la cúspide del talento Uchiha Si había un cuerpo que podía alcanzar el poder de los dioses que él tanto anhelaba Era el de él Por lo que casi que llegando a la organización Orochi intenta atacarlo para quedarse con su cuerpo Obviamente esto fue una de las ideas más estúpidas de todo el manga ¿Cómo se le ocurre intentar ponerle un dedo encima al mangaka de su historia? ¡Está loco! Obviamente Itachi lo humilla Se burla de él Le quita a la esposa Le saca todo el dinero del banco Man, lo que sea Lo que se les ocurra Itachi se lo hizo Orochi entiendo que no quedan más cuerpos Uchiha Pero Itachi De verdad Vas a ir por Itachi con un kunai Por Dios La derrota fue tan humillante Que fue uno de los motivos Por los que Orochi se fue de Akatsuki Sin embargo Le llegue la información de que La masacre no fue absoluta Había quedado un pequeño niño Uchiha Indefenso y sensible No me imagino la reacción enferma de Orochimaru Al enterarse de eso Debe haber sido algo como Oh sí Un niño nuevo para mi colección What the fuck En este proceso crea la Villa del Sonido Un sitio donde bajo la legislación del país del sonido Podía realizar experimentos Y conseguir recursos Pero su verdadera misión Era utilizarlo para infiltrarse en Konoha Para los exámenes Chunin No solo para vengarse de Hiruzen Por ser un tarado También para conseguir su cuerpo Uchiha Ilegal Y así fue Tuvo la suerte de que el cuarto Kasekage Raza el papá de Gaara También quería destruir la aldea Por lo que accede a cooperar con Orochimaru Obviamente Orochi no iba a arruinar su única oportunidad Confiando en uno de los peores Kages de la historia Así que con la ayuda de Kimimaro Lo asesina Tomando control de las acciones de la arena Con la Villa del Sonido Y la arena a su mando Logra infiltrar básicamente a todo su equipo Y en los exámenes Por fin Logra ver su pequeño pollito Sasuki Orochi lo pone a prueba para asegurarse Que este niño tenía algo de talento Para poder tomar su cuerpo Y cuando notó que el niño Podía aspirar a ser un guapo Emo vengador sensible Ahí lo muerde Que me imagino que tuvo una reacción similar a la de Karin Para colocarle el sello maldito Y así darle otro motivo a Sasuki Para que lo siguiese más adelante Haciendo este video me di cuenta de otra cosa El único motivo por el que Hitachi no destroza la Villa Es porque tiene un convenio con Hiruzen El cual era cuidar a Sasuke Y mantenerlo con vida Sabiendo que ese niño es el motivo por el que la Villa Aún está en pie La seguridad de Hiruzen es tan mala Que dejó infiltrar a dos países enemigos En una actividad de niños De paso, si Orochi hubiese querido Habría matado a Sasuke en el bosque O cualquiera de sus subordinados Digo yo, si tienes un evento protagonizado por niños Y uno de esos es el único motivo por el que tu Villa está viva No deberías haber elevado aunque sea un poquito tu seguridad o algo Nada Se queda ahí sentado en una silla Viendo todo por televisión Disculpe, me sé que estoy cansón Ya que esto no trata de Sarutobi Y sé que Orochi tiene mucho mérito Por ser un genio Pero por el amor a Dios Con cada video que hago Me doy más cuenta Lo inútil que fue este man, por favor Pero bueno Luego de meterle miedo a Sasuke Y hacerle un sello al Jinchuriki del Kiwi Para que no arruinase sus planes Que para su mala suerte resultó ser el mejor amigo de su pollito Aquí ocurre un momentazo fantástico Los exámenes avanzan Y él se da cuenta de que Sasuke no está en el sitio Ni tampoco Kakashi Va a investigar Y efectivamente Kakashi estaba intentando quitarle el sello maldito Orochi se acerca a él como si nada Cabe destacar que ellos dos se conocían Debido a su tiempo en los Anbu Orochi sabe quién es Kakashi Sabe el prestigio que tiene este tipo Sin embargo Se le acerca como si fuese a pedirle la hora Es increíble Incluso le dice que Wow Ahora sabes hacer jutsus de sellado ¿Qué tal? Kakashi empieza a sudar Y le pregunta que ¿Por qué está atrás Sasuke? Orochi le dice que Él antes no tenía eso Refiriéndose al Sharingan Y luego de explicarle un poquito sus planes Camina un poco hacia Kakashi Y este man Kakashi El ninja que copia Se ha c***o en los pantalones Incluso se desespera Y dice que No puede vencer a Orochimaru Pero que va a sacrificar su vida Y morir con él Creo que esta es la única vez En todo el manga Donde vemos a Kakashi Aterrado Y Orochi de lo más tranquilo se ríe Y dice que ya su trabajo está hecho Y le dice a Kakashi Que si se escuchó a sí mismo Como si le diera vergüenza Y se va No lo había dicho porque Entre tantos chistes es difícil Pero a este punto Orochi era un villano increíble Realmente no sabíamos a profundidad Sus motivos Pero lo que si sabíamos Es que tenía una presencia Inigualable Para estas fechas Yo no había visto un villano Con una presencia así El tipo solo aparecía Y ya todo el ambiente De la escena Se ponía tenso La prueba de esto es Kakashi Kakashi solo lo vio Y de verdad estaba aterrado Y es normal Kishi construyó a Orochimaru De modo que cuando apareciera De inmediato nos causara preocupación La presencia de Orochi Es tal que cuando salía Nos hacía pensar Que mínimo Alguien iba a morir Es una cosa de locos Como dije Sé que a este punto No teníamos el trasfondo De Orochimaru Pero tenía una presencia En mi opinión Casi inigualable Y para un villano Eso es importantísimo Avanza los exámenes Chunin Y se ejecuta su plan Parte 2 Acabar con la vida De Hiruzen Tiene una pelea Que ok Francamente Si fue fantástica Incluso tiene Una escena impresionante Donde Orochi Revela tener otro rostro Mostrando así Que el man realmente Es un enfermo Es un monstruo En el anime Con ese soundtrack Que le ponen Y esta escena Es legendaria Pero la pelea En general No ha envejecido Nada bien Porque esa era la época Donde Hiruzen Le decían El dios Shinobi Se decía Que Minato Era el más fuerte Obviamente Kishi cambia Todo esto En la famosa Guerra Ninja La mejor saga De todo Naruto Dándole el título Del dios Shinobi A Hashirama Porque se le fue De las manos El poder de Mada Etc Ya eso es para otro video Pero el punto es que Aunque la pelea Haya sido maltratada A nivel de trama Es un espectáculo Me encanta Y bueno Hiruzen hace algo útil Para variar Y realiza el Shikifuji Quitando a Orochi Maru La habilidad de utilizar Sus brazos Un sacrificio de Hiruzen Que aunque me duela Admitirlo Realmente salvó Al mundo ninja Ya van a ver por qué A este punto Orochi había tenido Una gran cantidad De actos inhumanos Nadie en el manga Ha hecho siquiera La mitad de los actos Enfermos que él hizo Lo increíble es que A pesar de esto Él era indetenible Realmente no había Una forma clara Para poder detener Sus ambiciones Ni cortándole la cabeza Porque el man Solo tiene que vomitarse A sí mismo Y ya está Por más asqueroso Que suene Lo único que podía Detenerlo Era justo lo que hizo Hiruzen Sillarle sus brazos En un demonio O bueno Un Shinigami Suena loco Pero es cierto Y aquí Orochi Fue víctima del karma Dulce y efectivo karma Debido al sellado De sus brazos Orochi estaba En un sufrimiento Constante El dolor que sentía Era indescriptible Por lo que tenía Dos opciones O atrasaba sus planes De quedarse con un cuerpo Uchiha O sanaba de manera Milagrosa Y la única persona Que podía cumplir Esta segunda opción Era Tsunade Orochi la contacta Y le promete Que traerá la vida A su fallecido novio Pero luego de varios Encuentros Y de darse cuenta Que Orochi No iba a hacer nada Ella junto con Jiraya Se encuentran en un sitio Donde tienen una pelea Que es una de mis favoritas De todo Naruto Me encantan Estas peleas Con estrategia Usando invocaciones Técnicas sencillas Pero creativas No sé Pero me encanta Esta pelea Que por cierto Aquí Orochi Vuelve a ver a Naruto Por momentos se preocupa Ya que piensa Que este niño Puede controlar al Kyuubi Cosa que evidentemente No era así Pero lo importante Es que nos cuenta El motivo por el que No lo asesinó En el famoso bosque Era porque Akatsuki Lo quería con vida E interponerse En los planes de Akatsuki Que ya de por sí Lo consideraba un traidor Era una muy mala idea Para sus propios planes Algo pequeño Pero que demuestra Que Orochi De verdad tenía intelecto Pero bueno Termina la batalla Y sin poder sanar sus brazos Es forzado a tomar El cuerpo de otra persona Cabe destacar Que ese Juchu Tiene un intervalo De un par de años Así que si tomaba este cuerpo Tenía que esperar Para volverlo a hacer Y para su desgracia Justo cuando cambia de cuerpo Sasuki llega a su guarida Diablo Si en algún momento Estás con el chico O la chica que te gusta Y no puedes hacer nada con él Porque Ekiro ya emotivo Y te quedas con las ganas Acuérdate de Orochimaru Que tenía su pollito Uchiha En su casa Y el mal no podía hacer nada Para que te sientas mejor Y bueno Acá empieza Shippuden Donde Orochi pasa de ser Un villano increíble A vender papas Resulta que Kabuto Actuaba como espía Ante de uno de los miembros De Akatsuki Sasori Orochi quería tomar control De él Para infiltrarse En la organización Sin embargo Sus planes fueron frustrados Por el nuevo equipo 7 Orochi se sorprende Al ver que su Hashi Hecho en Tailandia Todavía estaba vivo Pero más le sorprende Ver a Naruto Porque le provoca Diciéndole que Quiere ver Quien es más fuerte Si él O su Sasuke Oh man A Naruto Le puedes decir lo que sea Pero nunca le digas Que Sasuke No es de él Estás loco Naruto se enfurece Y los dos tienen una pelea rara Que se preguntan Yo sentí que era como un relleno A pesar de que lo vi en el manga Es que no sé Fue una pelea rara Y sin sentido Fue como un fanservice Es que no tenían un motivo Para pelear El punto es que en esos años Orochi se dedicó A entrenar a Sasuke Para mejorar aún más Sus habilidades Y una vez que tomara su cuerpo Iba a ser un super Uchiha Lamentablemente El emo sensible Tenía otros planes Por lo que un día lluvioso De noche Y a solas Sasuke se acerca A la habitación De Orochimaru Este lo ve en su cama Solito Y aprovecha De matarlo ¿Qué pensaban man? Y Orochi les contaminó la mente Este es un show apto Para niños Pues sí Sasuke lo sella Dentro de sí mismo Ya que aunque Orochimaru Estaba postrado Enfermo En su cama No lo podía matar Es Orochimaru Y de ahí No sabemos más De Orochimaru Hasta cierto momento Que lo cambia todo Bueno tiempo Muchos piensan Que el plan de entrenar a Sasuke Fue una tontería Por parte de Orochi Es decir Si quería apoderarse De su cuerpo ¿Para qué lo va a hacer más fuerte? Y realmente Yo no lo veo así El plan de Orochi Era que en el peor De los casos Tardo o temprano Sasuke iba a tener Un combate Donde se quedara Sin chakra Y ahí se iba a apoderar De él Y le funcionó Su plan funcionó Porque en una pelea De Sasuke Tomó el control Y revivió Perfecto Es un genio El problema es que Ese no solo era su plan También era el plan De Itachi Orochi al salir Del cuerpo de Sasuke Se encuentra con Kishi Y este lo ataca Con una de las cosas Más sacadas De las nalgas De este manga La espada de Totsuka Según Orochi Él andaba buscando Esa espada Como loco Ya que quería utilizarla En vez de la que tiene él La espada de Kusanagi Miren Nunca En todo el manga Nunca En la historia De Orochimaru Se cuenta que Él andaba buscando Estas tonterías En lo que quería Era el bendito Rinnegan O el cuerpo De un Uchiha Ahora de repente ¿Qué creen? Anda buscando Una espada Fantasma De quien sabe qué Pues nada De Itachi la tenía ¿Que en dónde se guardaba Itachi esta espada? Pues hay dos opciones O la tenía en su tintero O la tenía guardada En el Con esa espada Todos los planes De Orochimaru Iban a ser frustrados De manera permanente La espada tiene Tanta tinta Que no solo sella Al individuo En una vasija Jaimikística La víctima Está en un seminario De la industria De los tubérculos Por el resto De la eternidad ¿Que como es esto? Pues porque Cuando Orochi Sale de esa Lo único que quiere Es vender papas Porque cuando fue sellado En esa Le lavaron el cerebro Y le dijeron Que el negocio De los tubérculos Era el más rentable Del mundo Ninja Supongo En la fantástica Y bien escrita Guerra Ninja Orochi es revivido Por Sasuke De una forma Que yo todavía No entiendo O sea Su alma estaba En el jarrón De Itachi Recibiendo unos cursos De tubérculos Como Apareció aquí Él dice que lo hace Mediante el sello Maldito Porque ese tiene Parte de su esencia O sea Si me imagino Pero Man Tu alma Estaba en la casa De Itachi Y es un hecho Que era su alma Porque Itachi Usa esa misma espada Del Jaimiko Con el Edeotense Y de Nagato Y sella su Alma Invocó su alma A otra dimensión Usando el sello Maldito Que se supone Que es una variación Del Senjutsu Que el man Fue capaz De materializar Su cuerpo Y alma A través De las dimensiones Usando energía Natural Me van a venir Con ese Jaimiko Ok Pero miren A mi eso me dio igual Porque yo en ese momento Pensé algo como Ah pero bien Si revive Orochimaru Es porque Kishi tiene un plan Para él Es decir Tuvo un final Medio raro Con esa espada Sacada de las nalgas No puede ser Orochimaru Es el villano final Me alegro Es decir Se lo merece Estamos hablando Del que en un principio Era el villano principal El tipo más temido El terror hecho personaje Me parece bien Pues no No fue él Villano final Fue un marciano Y peor Orochi no tenía Ningún plan maestro Nada Anduvo toda la guerra Besándole las nalgas Al emo sensible Tonificado Y sin motivo Solo andaba Besándoselas Porque sí Porque él es guapo Y seguro Va a ser el modelo De Instagram Que le va a ayudar Para vender La actitud De Orochimaru Con Sasuke A través de Kabuto Y lo vio sufrir Y lo vio sufrir Y que ahí entendió Que él no estaba En el camino Correcto ¡Hola! Orochimaru Experimentaste con niños Asesinaste a no sé cuánta gente Secuestraste una gran cantidad De infantes Destruiste sus vidas Y la de sus familias Realizaste un ataque terrorista A tu hogar Mataste a sangre fría Al que era tu padre A tu maestro Casi asesinas A tu mejor amigo Dios mío Tienes una lista De atrocidades Completamente enfermas Y jamás Parpadeaste Aunque sea un poquito ¿Cómo me vas a decir Que por ver a la monja Esa llorar Ahora te evangelizaste? No me vengan Con estas suchijadas No puedo seguir Narrando esto Porque de verdad Me enfurece La destrucción Del personaje De Orochimaru Para mí Es de las peores Cosas que salieron De la guerra Que como siempre digo Yo respeto A los que les gustó Esta saga Cada quien tiene sus gustos Y no soy quien Para decir lo contrario Pero para mí Esta saga Destrozó el manga De Naruto Lo destrozó La cantidad de personajes Que salieron dañados De aquí Es una locura Y Orochimaru Es uno de esos Miren La cosa fue tan así El estudio encargado De Naruto Que al principio del anime Lo ponía como un dios Como un villanazo Un terror absoluto Ahora lo anda dibujando En restaurantes Y sirviendo papas ¿De dónde viene el nombre Del vendepapas? Ok En uno de mis primeros videos Donde digo mi top De villanos De esa época Que obviamente Tengo que actualizar Digo que Orochimaru Terminó de Camarero Luego me doy cuenta Que en Boruto Los niños andan comiendo Papas fritas ¿De dónde salió esto? Si en este manga No existía la comida rápida Entonces Vamos a unir los cables Pierros lo pone de camarero Y de repente Aparecen las papas No hay otra conclusión En la Tozuka De Itachi La evangelización Es tan brutal Que el que sale de ahí Se dedica A vender papas Con ese poder sacado De las nalgas Pero todo es posible No hay otra explicación Más racional La única forma En que Boruto Anda comiendo papitas Es porque Orochimaru Mientras estaba En el genjutsu Haimikisti Kode Kishidigo De Itachi Entendió que ser villano No era su fuerte Que mejor se metía Al negocio De los tubérculos Ya que este negocio Daba más plata Que transformarse Enrico Doseni Obviamente Empezó de camarero Y decidió emprender Ahora es proveedor De papas Orochimaru El vende papas Lo único que queda Es Orochimaru Y ahora No solamente Es el tipo más amable De la historia Sino que también Es el que le vende Las papitas a Boruto Pasó de ser Un villano fantástico Un psicópata asesino El terror del manga A venderle Las papas A Boruto Ah Sé que en Boruto Hace otras cosas Sí Ahora tiene un hijo Y bla 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 Pero qué importa Man Orochimaru Fue destruido Como personaje Lo que haga en Boruto Para mí no es relevante Ese no es Orochimaru Y eso es todo Lo que tengo que decir De esta historia Porque Y esa fue la historia Del vende papas La palabra genio Se usa para muchas cosas En este manga Pero ese viejo Sí que lo era A pesar de que Sus métodos eran macabros Y carecían de ética Fue tan brillante Que logró entender De dónde venía El poder de Rikudoseni Un personaje de leyenda Solamente a base De experimentos Increíble Como vieron Por mi lloradera Ciertamente pierde esto Pero en un principio Dios mío No exagero Cuando les digo Que solo al aparecer Orochimaru Ya la gente Se c*** En los pantalones Hasta nosotros Los lectores De esa época Nos asustábamos Era algo increíble Casi inédito Kishi y su obsesión Por los Suchihas Fue lo que destruyó A Orochimaru No es casualidad Que Sasuke E Itachi Están directamente Vinculados Al degrado De Orochimaru Lo voy a explicar Con lo siguiente Ajá, ajá Bla, bla, bla Efecto de sonido Ya saben, bla No voy a mencionar Lo de la Totsuka Porque de cierta manera Entiendo lo que Quiso hacer Kishi Es decir Orochimaru A ese punto Era básicamente inmortal La única forma De vencerlo Era con un genjutsu Muy potente O con un sello Y justo eso hizo No discutiré Si la Totsuka Tiene sentido o no Que para mi no lo tiene Porque eso es para otro video Y realmente Ahí no había dañado A Orochimaru Solo lo había eliminado Del manga Ahora Vamos a la guerra Mi pregunta es ¿Para qué necesitaba Kishi A Orochimaru Vivo? ¿Para qué? ¿Cuál era la razón Narrativa Cuya única solución Era Orochimaru? Ninguna El revivir a los Hokages Eso lo podía hacer Kabuto El sacarlos del estómago Del Shinigami Eso lo podía hacer Kabuto También O de hecho O de hecho Cualquiera de la gente Aliada a Orochimaru Si recuerdan El requisito Para invocar al Shinigami Era tener la máscara Del mismo Que se encontraba En una casa Y puesta Como si fuese Un sitio turístico Sin seguridad Sin nada Es más Ni siquiera estaba Escondida la casa Como esta casa Llena de máscaras De Shinigami Estaba intacta Es algo completamente Ilógico Y absurdo Pero el punto es Cualquiera con la información De Orochimaru Podía hacer Lo que él hizo Kabuto Lo sabía Todo Incluso Sabía lo de Rikudo Senin Lo del poder del Senju Con el Uchiha El Rinnegan Todo Él se lo dice a Madara Y si no quería Que fuese Kabuto Porque no sé El tipo ya hizo mucho Ok perfecto ¿Por qué no usar a otro Ayudante fantasma De Orochimaru? Él más adelante Crea a Shin Uchiha Un experimento raro Ahí lleno de Sharingan Y eso Kishi Lo hace en su manga Eso no lo hizo en Boruto Lo hace en los capítulos 700 de Naruto Si te vas a sacar Un villano Que por cierto Fue patético Para darle construcción Al personaje de Sarada A pesar de que Deja a Orochimaru Como un ridículo Por no tener control De las cosas Que experimenta Cosa que es mentira Porque él jamás Tuvo problemas Con nada De lo que experimentó Menos con un humano ¿Cuál es el problema? Que te inventes algo aquí Y dejes a Orochimaru Morir en paz Toda la guerra Fue un festival De dañar a personajes Increíbles Y todo fue por revivirlos Siempre lo digo Revivir un personaje Es una mala idea Y Orochimaru No tenía nada Que hacer aquí Su función De revivir a los Hokages La pudo haber hecho Cualquiera que tuviese Una buena conexión Con él Como lo demostró Kabuto Así hubiésemos tenido Un villano sorpresa Interesante Como lo fue Kabuto De hecho Este villano sorpresa Pudo haber cumplido La función del sexu blanco Ese que los detiene Con Mokuton No hizo nada Del otro mundo Su función solamente Fue crear un poco De misterio Y agregarlo Al clímax De la historia Y está perfecto Ahí tenía el espacio Y la excusa Perfecta Para no dañar A Orochimaru Y hacer algo Cuya función Está sustentada Ah no Mejor vamos a revivirlo Hagamos que le dé besitos En el Haimiko A Sasuki Y destrocemos El personaje Claro que sí Claro que sí En pocas palabras Yo no hubiese revivido Orochimaru Nunca Ni de chiste Y si lo ibas a revivir Porque sí Porque te encanta Revivir personajes No me lo transformes En esto Por favor Ponlo de villano final O al menos De villano Que es lo que siempre Fue Orochimaru En el manga La verdad es que Orochimaru Es un personaje Que me gustaba mucho Porque le dio forma A la primera parte De Naruto La que muchos consideran La mejor Tuvo una evolución Para nada Más bien tuvo una Involución En todo sentido La cual creo que ya expliqué En mi punto de vista Tuvo un cambio Sí Tuvo sentido Narrativamente hablando No Mejoró las bases Del personaje Menos Las destruyó Orochimaru Es un buen indicativo Del daño Que Kishi Le hizo a su manga Con su última salida Porque había construido A un villano Digno de temer Y lo transformó En un vendepapas Si tomamos los eventos Hasta Shippuden Orochi fue un gran villano Digno de respeto Que quedará siempre En la memoria De todos Pero personalmente Para mi siempre será Gracias a Kishi El vendepapas No te vayas No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Eso me ayuda Uff muchísimo Y si quieres Apoyarme más Puedes unirte A los VIP En el botón de unirse Que está aquí abajo Ahí hay más información Hay muchos beneficios Como hablar conmigo Directamente en el Super stream mensual Y bueno Si quieres puedes Seguirme en Facebook E Instagram Como me dicen Dai O en Twitter Como Dai te dice Listo Terminé mi discurso De verdad Mil gracias por su apoyo En serio Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima